Bueno, regresamos y aquí seguimos con más del deporte nacional e internacional y vámonos para Higüey, donde hubo el fin de semana un acuatlón de triatlón. Acuatlón porque fueron dos eventos los que se llevaron a cabo. No se hizo el de... se hizo agua y atletismo, no se hizo el de ciclismo, pero es una actividad que convocó a las preselecciones nacionales juveniles que se están preparando para tratar de lograr la clasificación a los Juegos Panamericanos Juveniles. Allí Johnny Aponte, como coordinador de la actividad, que es el presidente de la Asociación de la Provincia de Alta Gracia, todo el mundo, todos los que fueron me dicen que están encantadísimos con el trabajo que allí se hizo. Y lo cierto es que sigue trabajando de manera extraordinaria y de cara hasta hacia la masificación este deporte del triatlón, el comité ejecutivo que preside Franklin Delacro. Vamos a escuchar lo que se dijo allí. Sí, esta segunda toma de tiempo del grupo de atletas que se prepara para los Juegos Panamericanos Junior me ha parecido muy bueno. Más que todo la logística por parte de los organizadores de este evento fue muy buena también desde el punto de vista organizativo. Se llevó a cabo con los protocolos que lleva el triatlón, la salida, todo el grupo de jueces, los jueces en el agua, en la carrera. Y desde el punto de vista técnico, en otros atletas se les visualizó un buen nivel competitivo, un espíritu competitivo muy bueno. Los tiempos que se hicieron, se lograron, son muy buenos en el caso del agua y en la carrera a pie. Se está visualizando un buen trabajo por parte de estos atletas. El nivel competitivo ha aumentado grandemente en todos estos niños. Ya nosotros con esta evaluación, con esta segunda toma de tiempo, estamos buscando ya identificar ya los atletas, grupos de atletas que van a estar representándonos ya en algunos eventos internacionales, como es el caso de Puerto Rico el 29 de este mes y ya próximamente para el mes de mayo. Sí, ya con los resultados que tuvimos hoy, nosotros podemos ya identificar algunos atletas que nos podrán representar en Puerto Rico. Tenemos lo que es la prueba de control, ¿verdad? De control de tiempo, con miras a los Juegos Panamericanos Juveniles. Estamos aquí en la playa de los corales, el cortecito, como les quieran decir. Y de verdad que tenemos acá tres días con los muchachos, entrenando. Hoy el presidente nos autorizó que íbamos a sacar los tres mejores tiempos, hacer un corte en las dos disciplinas, tanto masculino como femenino. Entonces nosotros, todo un éxito, agradecer a la federación por confiar en nosotros y dándonos la oportunidad de conocer cómo es nuestro trabajo. Y decirle una vez más a todo el mundo, a toda la República Dominicana, que triatlón en la provincia de Altagracia es una realidad. Bueno, los jóvenes tienen un calendario bastante apretado. Con una preparación no descansamos, ya que nosotros entendemos nuestra federación para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. hemos trabajado. Tenemos a lo largo de todo este tiempo el Frente de la Federación trabajando con esa camada de jóvenes y entendemos que vamos a tener una destacada participación. Los jóvenes tendrán en los próximos días una agenda de participación internacional. Llámese, estaremos en un evento internacional en Salinas, Puerto Rico. Estarán ahí en el albergue, un invitacional, en lo cual estarán varios de nuestros atletas a la preselección que serán escogidos con los resultados del día de hoy. De igual manera, a finales de mes... A finales de mes o a principios del mes de mayo, nuestros atletas estarán participando en una base de entrenamiento y participando del Campeonato Nacional de Ecuador. Fajado, su amigo. Pero oiga lo que dice. O sea, no bien terminaron esta y ya a finales de mes tienen otra actividad. Por eso es que yo me quejaba incluso recientemente cuando hablábamos de la subvención que reciben algunas federaciones y de los que reciben otras. Y por eso yo hacía la pregunta, ¿por qué un subvención tiene que recibir más que lo que recibe...? El jueves le voy a traer el listado con... No, yo no voy a opinar ahí, no, porque el charlate es guapo. Usted, ¿me puede decir si no fui yo? Ah, eso sí. Además, que saben que yo soy manso, yo no voy a ir peleando con nadie. Sí, pero usted fue que dijo ahora. Lo de las asignaciones, ¿fue usted que habló? A ver, jueves, voy a traer un detalle de las asignaciones por federaciones. ¿Dónde está tu tabla? ¿Dónde está la tabla? Es que la va a traer. Es que la voy a traer. Tráigala. Es que la va a traer. Entonces ahí habla con propiedad. Y vamos a analizarla. Exacto. Entonces Lalo la pone ahí, nosotros analizamos. En función al obro. En función al obro, exacto. Bueno, pues este fue... Aunque la ventaja que tiene este deporte, que fíjate, que fue dos de tres. Dos de tres. ¿No hubo ciclismo? No. Pero el mal está ahí. Y los atletas están en buena condición. Para ellos hacer el nado y el atletismo. Pero ellos necesitan recursos para bicicleta. Claro. No, lógico. Y necesitan recursos incluso. ¿Usted sabe lo que es el costo de tres días en Higüey, por ejemplo, que fue en Verón específicamente? En la playa El Cortecito de Verón. Alojamiento. Hospedaje, desayuno, comida y cena. Ahí había alrededor de 35 atletas, más todos los entrenadores. O sea, estamos hablando de alrededor de 50 personas alojadas desde el viernes hasta el domingo. O sea, eso requiere de recursos, de recursos, obligatoriamente. Así es. Y sí. Y sí. Y sí. Diramela.